La pasión, pues, según San Lucas, enfatiza que la comunidad debe observar el principio del servicio como elemento de identidad. Nos da ejemplo de humildad, de obediencia, de muerte hasta la cruz. No es posible acompañar a Jesús en su pasión y muerte sin una disposición básica para superar cualquier tipo de dominio y eliminar toda muestra de traición. Además, San Lucas presenta a Jesús como ejemplo de reconciliación al remarcar que desde la cruz ofrece el perdón a sus victimarios. Y es aquí en la cruz donde Jesús es presentado como el verdadero rey, que entrega la vida en lugar de quitarla. Dios nos da la vida y Dios nos quita la vida, nadie más. Por eso reprobamos toda violencia, por eso reprobamos toda criminalidad, por eso tenemos que cuidar nuestra vida y que tenemos que cuidar nuestra salud y que tenemos que cuidar la salud y la vida de nuestras familias. Es en la cruz donde además comparte su reinado de justicia, de verdad y de amor a los excluidos y descartados, representados en el malhechor arrepentido. Por esto se remarca a su vez la profunda confianza en la que muere Jesús, poniendo su vida completa en las manos de Dios, su Padre. Celebremos con mucha fe y devoción los misterios de nuestra redención, que nuestras aclamaciones a Jesucristo broten desde lo profundo del corazón y que no se equiparen a las que profieren ciertas multitudes manipuladas o interesadas que con gritos claman a falsos Mesías, a gente terrenal hinchados de poder temporal, que en su egolatría se embriagan con las adulaciones servilistas de sus incondicionales. Nosotros aclamemos al verdadero y único Mesías, el que nos amó, el que se ofreció hasta la muerte y una muerte de cruz. Que la Semana Santa, de modo especial los días del Triduo Sacro, sean mucho más que un tiempo de vacaciones y esparcimiento, a veces no tan santo, mucho menos santo, para que sean el espacio propicio que nos lleve a interiorizar y vivir intensamente los misterios de la muerte y resurrección del Señor, en los que se sustenta nuestra fe. Que Jesucristo, muerto y resucitado, renueve y transforme nuestra existencia.